son dignas finalistas, pero creo que ya llegó el momento de comenzar. Ya. Familiares, les vamos a pedir que se sienten. Dame, mami. Dame la bendición, por favor. Hola, soy yo. Melisa, concéntrate. Tú vas a ganar. Tú vas a ganar. Sí, tú vas a ganar. Te lo dije. Berta, Maru, Melisa. El momento llegó. Y esta noche van a tener que presentarnos un menú de cinco tiempos. Dos entradas, una fría y una caliente. Dos platos fuertes, uno con pescado y el otro con carne. Y por último, claro, está un postre. ¿Ha oído, chef? Ha oído, chef. Son muchos, porque siempre habíamos hecho uno, dos, pero no de cinco. Y yo dije, sábratela. Tendrán dos horas, hora y quince para hacer el mise en place y después cada quince minutos tiene que estar saliendo un tiempo. La verdad, se me hace muy poco tiempo. Son demasiadas cosas las que tienes que hacer. Vamos a evaluar cada platillo y al final vamos a sumar una opinión. Y al final, la cocinera que mejor haya hecho su trabajo, gana. El título de Masterchef 2016. Oído, oído. Tengo los nervios de punta. El corazón se me quiere salir. Se me llena la cabeza de puras cosas y, híjole, no es nada fácil. Tendrán que hacer una porción para cada uno de los jueces. Pero hoy no solamente van a tener que convencer a estos tres chefs con su cocina. En esta final van a tenerle que cocinar a uno de los invitados más importantes que hemos tenido en esta competencia. Es un cocinero egresado de la Escuela de Ambrosía en la Ciudad de México, donde el chef Federico López fue fundador. Trabajó alrededor de México, en diferentes lugares. Lleva viviendo once años en España. Su restaurante, Punto MX, que tiene cuatro años, es el primer restaurante mexicano en recibir una estrella Michelin. La recibió a tan solo un año de abrir, lo cual es un récord bastante impresionante. Y, pues, es un verdadero orgullo para mí presentarles al chef Roberto Ruiz. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal a todos? Hola, ¿qué tal, Betty? Bienvenido, Roberto. Buenas, encantado. Muchas gracias. Roberto, es un privilegio tenerte aquí esta noche tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy encantado de estar aquí en mi tierra, además. Encantado. Gracias. Sé que hoy tienen que hacer un menú degustación, así es que me va a permitir darles alguna recomendación. Yo lo que creo es que tienen que controlar bien las porciones, tienen que equilibrar bien todo lo que den, para que sea un recorrido por diferentes cosas y que vayan, sobre todo, ascendentes, ¿no? El sabor más delicado y más fino al principio, y después ir poco a poco para terminar con los sabores más potentes y que tengan como mayor presencia en el paladar. El postre es donde más se vale jugar, creo. Nosotros así lo hacemos en el restaurante, así es que les recomiendo que esa parte la disfruten también mucho para que sea como la parte más creativa. Oído. Oído. El mayor de los éxitos para todos ustedes. Encantado, además de conocerla. Suerte. Gracias. Si yo creía que ya iba a ser muy difícil complacer el paladar de los tres chefs que tenemos aquí de planta, el de uno más tan importante, híjole, es... es aún más difícil, es más, la presión es un platillo más. Y sí, sí estoy... sí estoy un poquito asustada. Tendrán 15 minutos en el mercado. Oídame. Oídame. Después de que termine el tiempo, no van a poder regresar. ¿Está claro? Oídame. Está claro. Los 15 minutos en el mercado comienzan en 3, 2, ahora. ¡Ven! 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 No, no me imaginaba una final con 3 niñas, pero yo creo que podría ser alguien interesante por el buen camino y que pudiera representar bien a Masterchef es Melisa. Yo me imaginaba una final con Berta y con Melisa, evidentemente. Pero Maru no es alguien que yo me esperaba en la final. Cocina muy bien la señora, pero ese show de que viene por Oaxaca y no por ella, no lo creo. Perdón. En este momento le doy mis mejores vibras a la señorita Berta para que ella gane. Yo le entrego mis energías, las energías que hay en el universo y también los televidentes o las personas que estén viendo esto, pues también estén conmigo para darle las mejores vibras a esta muchacha. De las tres finalistas, yo veo muy fuerte a las tres, porque cada una tiene como lo suyo. Pues Melisa es muy fuerte en postres. Maru es muy buena para hacer platillos un poquito más elegantes, por así decirlo. Y si se pone algo muy mexicano o algo muy tradicional, pues Berta. Entonces está un poquito parejo, pero a la vez desbalanceado de una manera muy interesante, que depende de cómo venga el reto de la final, ahí se va a saber quién va a hacerla. Finalistas, les quedan cinco minutos. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya no hay más canastas? Yo a las dos las considero súper, súper, súper fuertes. Las ventajas que tiene sobre todo Maru es que conoce todo un poco. Y yo creo que su desventaja es quizás que a nosotros nos ve un poco menos que ella. O sea, nos ve como hacia abajo. ¿Todo hay cilantro? No lo veo. ¿Aquí está? ¿Dónde? Ah, no, el pepino allá. ¿Azúcar? ¿Azúcar a la entrada? Allá. ¿Pero no hay de la granulada? ¿Qué tipo de azúcar quieres? De la granulada. Ahí están. Los fuertes de Berta son sus moles, sus salsas, sus tamales, sus tortillas. Sus debilidades, pues que no solamente sabe cocinar esas cosas, ¿no? Definitivamente es limitada en su repertorio gastronómico. Y de Melisa, pues es una muchacha muy joven, con espero talento, no sé si para el tochito o para cocina o para repostería. A la señora Maru no le tengo miedo. A lo mejor sí, en un momento sí me impuso. Pero si ella es fuerte, yo también soy muy fuerte. Y la misma capacidad que tiene ella, la misma capacidad la tengo yo. Tómate, cebolla. Hijo. Último minuto. Pues las ventajas de Meli ahorita, pues obvio, los postres. Sus postres que los hace con mucha dulzura, mucho amor. 10, 9, 8, proteínas, 7, el pescado es seguro para las 3, por favor, no olviden el pescado. 3, 2, finalistas, último ingrediente, saliendo. ¿Puedo regresar por ella? Claro, claro. Puedo solo una y ahorita les ayudan con lo demás. Con esa, con esa, Berti. ¿Quieres esa? La final sí va a estar muy reñida porque las 3 somos unas guerreras. Entonces, hoy hay guerra de sabores. Gracias. ¿Oído? Oído. Oído. Cocineras, por el título de Masterchef 2016, los 75 minutos de esta gran final comienzan en 3, 2, ahora. ¡Vamos, Meli, vamos, Meli! ¡Vamos, vamos! Cuando empezamos a cocinar, yo empiezo en primer lugar por el postre. Porque era el poquito más tardadito, porque habría que hornearlo y habría que dejar que se enfriara, que reposara un rato. Entonces, yo decido por eso empezar con el postre, para que me dé tiempo. Siento mucha presión, además del tiempo. Sé que tengo que poner a México en alto, porque es la final. No puedo quedar mal y tengo allá a mis compañeros allá en el balcón, entonces de repente sus gritos me ponen nerviosa. Hola, Melisa. Hola, chef. Platícanos. De entrada vamos a tener un ceviche, ese es el frío, de cayo de hacha. En el caliente van a ser unos camarones con salsa de mango, maracuyá y naranja. Los camarones van a estar envueltos en pasta hojaldre. Horneados. Sí, ojalá. Horneados. Ok. Si por algo sale mal irán al ajillo, entonces siempre hay un plan B. De pescado, va a ser un pescado a la mantequilla, con salsa de cilantro, unas bolitas de risotto y champiñones. De fuerte también va a ser un pato, con una salsa de vino tinto, frutos rojos. Y de postre va a ser un pastel de zanahoria con crema pastelera. Para mí fue complicado hacer un menú, porque ya es algo más completo. Y quise basarme no como en una comida, o sea, regional, sino una gama de cosas que a mí me gustan, que hablan de mí, o sea, como una comida fusión. Cuida mucho los sabores. El hojaldre con el camarón puede ser complicado, así que cuídalo mucho. Siempre hay un plan B, ¿no? Por cualquier cosa. Sí, claro, y organizar todos los tiempos, porque tienes muchas preparaciones, así que hay mucho ritmo sobre todo con eso. Gracias, claro. Cuida tu tiempo. Mucha suerte, Melisa. Gracias. Ánimo. Allá, gracias. Suerte. Gracias. Ese es mi menú, o sea, mi corazón dentro de unos platos. Eso es lo que yo quiero hacer. Ay, no, no. A ver, a ver, este... Agálame 30 segundos para que me platiques así, más o menos. Dígame. ¿Qué nos vas a dar de comer? Le voy a dar de comer de una entrada fría y le voy a hacer un ceviche de pescado. Entrada caliente, unos camarones al ajo. Un pescado a la veracruzana. Entonces, plato fuerte. Y después un puerco. Ok, qué bueno. Con champiñones. Con champiñones, sí. Y una guarnición de papas con picacho. Perfecto. ¿Y el postre? El postre va a ser una base que ya se está haciendo de nuez, con crema, dañado con fresa. Te estaba acordando ahorita delante que hiciste el otro día, buenísimo. Me explotó la mitad del páncreas, pero muy bueno. Ay, no sea así, ya no es cierto. No, hizo un postre clásico, sí, muy tradicional y quedó bastante bueno, de veras. Sí, sí, sí. Tomé la estrategia de hacer algo de Oaxaca y hacer algo internacional, dada las circunstancias. Estás relajada, no estás nerviosa, no estás tensa. No, señor, estoy bien. Qué bueno, perfecto. Pues es como debe ser, porque en las cocinas hay siempre mucha tensión, y más cuando estás bajo presión de tiempo. Entonces, aquí es el caso y pues veo que estás bajo control. Creo que sí. Mucha suerte y adelante. Gracias, señor. Gracias. No estoy nerviosa, no estoy nerviosa, pero sí se me hace poco tiempo, la verdad. Hola, chef. ¿Cómo estás? Bien, gracias, chef. Danos tu menú. De la entrada fría van a ser unos aguacates rellenos de ensalada rusa. Ok. Y la entrada caliente van a ser unos sopecitos con rajitas de chile poblano. De acuerdo. Con choricito y papitas. De acuerdo. Y el pescado va a ser el pescado con mantequillita y unos champiñones con crema. De acuerdo. Y el plato fuerte del otro va a ser unos mixiotitos de lomo de res y el postre va a ser un pastel de elote. Mi menú es casero, algo mexicano y no tan glamuroso, porque quiero demostrar que también lo casero es rico y también se puede poner en un gran plato. Mucha suerte, Berta. Gracias, chef. Tienes todo para ganar, lo único que es serenarte, eres muy emocional. Lo emocional tiene su parte muy buena porque imprime mucho a un plato, pero también te pueden traicionar los negros. Sí, yo los echo. Muchísimas gracias. Ánimo y control. Gracias. Para que vaya todo muy bien y mucha suerte. Muchísimas gracias, chef. Gracias, chef. De nada. Ahorita la retomamos. Estoy corriendo ese riesgo de que doña Maru quiera hacer algo muy gourmet, o Meli también, pero yo ahorita vengo representando comida tradicional. Cocineras, llevan 30 minutos, les quedan 45 para presentar su primera entrada. Oído. Oído. Oído, Anette. Oído. 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 ¿Qué tal ha entrado? Me puso un sartén quemado. Pues no hay por otro. Tienes todo, una vajilla aquí, sartén. El lomo, el lomo. El lomo le falta, Fer, le falta. Es que aquí no lo comen bien cocido. No es como en la casa. ¿Lo vas a hornear, Maru? Sí. Ah, ok. No. Se le cayeron. Fui corriendo, se me cayó el pastel porque me choqué con la puerta y se cayó uno de los moldes y valió uno de mis pasteles. Entonces, tengo menos cantidad, tengo que cuidar mi producto, si no, no se va a aprovechar todo y como debe de ser para que los comensales prueben buena cantidad. Teле cayeron. Antes de ver, se le puede hacer una capacidad, ¿qué hay dinero que me quitiera para que los toothos sin Espíritas? No, no. Gracias.